Los muchachos de la original Banda Limón reaccionaron al tiroteo que sufrió Alan Ramírez de la banda MS. Ustedes recuerdan que en la plena capital de México, cuando vive en su auto, tiraron un tiro que casi lo puede haber dejado paralizado. Bueno, expresaron su preocupación porque estos actos de violencia siguen ocurriendo. Paco Fuentes habló directamente con ellos y ahora lo tenemos en vivo desde Los Ángeles para que nos cuente la reacción. Vía satélite. Paco, adelante, cuéntanos. Hola, hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto desde la gran ciudad de Los Ángeles y platicando justamente de grandes ciudades como la de México, donde acontecieron los hechos de la banda MS, claramente existen mayor índice criminal y delictivo. Sin embargo, esto no es para muchos una justificación o que haya resultado de un hecho aislado por lo que las bandas se defienden. Lo sucedido este pasado fin de semana con Alan, el vocalista de banda MS ha puesto en alerta una vez más a muchos gruperos. ¿Les dan miedo a ustedes ahora que estos hechos empiecen a acontecer de nuevo? Pues da miedo, da miedo, da un poquito de pánico. Obviamente no se sabe por qué, por qué pasó este tipo de cosas y por qué le pasó a Alan, pero a ver qué pasa en el futuro. Obviamente se tiene que cuidar uno y estar pendiente de sus alrededores todo el tiempo. En tu opinión personal, Lorenzo, ¿qué crees que haya sucedido? No sé, no sé, todo puede requer, a lo mejor una envidia, un asalto, no sé todavía. Pero de todas maneras los rockeros, los que hacen pop, vallenatos, reggaetón y salsa, también están constantemente de gira en la carretera y no sufren tantos atentados como los gruperos, ¿no creen? No sabemos los pensamientos de las personas que quieren agredir al artista, al artista. A lo mejor se confunden en el evento, no sabemos qué es lo que pase en la mente de esas personas. Lo cierto es que una vez más acusan a la música grupera de conflictiva, polémica y provocadora de actos violentos. No, nada de eso. Yo, si se fijan, la inseguridad, la inseguridad no nada más a los artistas, a cualquier persona nos puede pasar. Entonces, nosotros no estamos en contacto con nadie de que tenga esos negocios. Realmente nosotros hacemos música sana, tenemos a toda la gente que es absolutamente fuera de todo ese rollo. Pues les decimos que primero se fijen antes de comentar esas cosas. Realmente, el regional mexicano no lo hacemos así. Bueno, como dirían muchos, el que nada debe, nada teme. Le deseamos una pronta recuperación a nuestro amigo Alan y un pronto esclarecimiento de todos estos hechos. Yo soy Paco Fuentes desde Los Ángeles. Regreso con ustedes con más del gordo y la placa. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Y aparentemente ya está bien. Sí, ya ha salido del hospital. Ya está bien, no llegó a más. Raúl, la libró, pero el cuento hubiera podido ser totalmente diferente, señores. Así es que no era su momento. Vamos a una corta pausa, pero regresamos en solo segundos con más del gordo y la placa. Ay, Carlitos, te lo dije, se quedaron con las ganas de chismes. De chismes, de jacuzzi, de entrevistas exclusivas y todo lo bueno que hacemos aquí. Bueno, para más notas, flacas, chismes de los famosos, mi gordo y flaque digital, suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube. No, 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 Jimena, espérate. Eh, para más chismes gordo y toda nuestra gozadera mejor, suscríbanse aquí. No, aquí, espérate, aquí. Ay, bueno, Carlitos, no importa. Suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube.